Un total de 10.454 soluciones habitacionales para familias nicaragüenses en condiciones vulnerables se han construido a la fecha con la ejecución del 95% del Programa de Construcción y Mejoras de Viviendas de Interés Social financiado por el Banco Centroamericano de Interacción Económica, Bessie. El objetivo es construir 11.025 viviendas, de las cuales 9.632 eran nuevas y 822 mejoradas. De estas, a la fecha se han construido 4.611 viviendas para las familias con salarios mínimos mediante la articulación con el sector privado, 4.522 viviendas nuevas para familias en condición de extrema pobreza, 499 viviendas nuevas en lotes propios para familias con salarios mínimos cuya articulación ha sido con alcaldías a nivel nacional, mientras que 822 viviendas han sido mejoradas. La iniciativa además ha logrado reubicar y dotar de los servicios básicos a familias de escasos recursos que residían en zonas de riesgos ante amenazas naturales y con seguridad jurídica y cuenta con el financiamiento de 55 millones de dólares. El programa es ejecutado por el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural Inbur y además participan empresas desarrolladas y constructoras de viviendas del sector privado, así como instituciones bancarias. El presidente ejecutivo del Bessie, el señor Dante Monsi, dijo que como banco se desarrollan sentimientos de orgullo de respaldar iniciativas que benefician a miles de nicaragüenses con hogares dignos, aportando de esta manera a su desarrollo social y calidad de vida y que a la vez contribuyen a la economía del país. Las viviendas construidas poseen un área mínima de 36 metros cuadrados, cuentan con áreas de sala, comedor, cocina, dos dormitorios, baño y sistema hidrosanitario, además de los permisos ambientales con la finalidad de que su sostenibilidad esté en línea a la normativa ambiental vigente del país. Adicionalmente a esta iniciativa avanzan las acciones para la ejecución del Programa Nacional de Construcción de Vivienda de Interés Social, aprobadas en el 2020, por 171.65 millones de dólares, con el cual se prevé beneficiar a 7.000 familias en condiciones de extrema pobreza bajo un esquema de subsidios, a 11.660 familias con ingresos bajos o moderados, también de subsidios y de créditos administrados a través de uno o varios fideicomicios bancarios. Entretanto, las familias identificadas con condición de extrema pobreza se ubican en 55 municipios de los departamentos de Boaco, Chontales, Ginotega, Madrid, Matagalpa, Nueva Segovia, Río San Juan y la Costa Caribe del país. De esta forma, el BESIA, en línea con su estrategia institucional 2020-2024, responde a la necesidad de promover el acceso a la vivienda social a segmentos de población desfavorecidas o de recursos limitados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.